¡Malos! ¡Maestros malos! ¡Malísimo! ¡Malos! ¡Eso es la de eso! ¡Malos! ¡Cállense bien! Cierto día yo pasaba por una revistería ahí en la calle ¿Qué? Y encontré la revista Vistazo Callen a su nombre ya, ¿eh? Encontré la revista y la compré, bueno, no la compré Pero, bueno, estaba leyéndola en mi casa Estaba leyéndola en la casa Y ahí decía ¡Cuidado! Sus hijos pueden estar siendo capturados por el rock satán Y ahí, más abajito, había una tremenda foto de una mano sonrienta Sí, claro Sí, bueno, fuleza Apago este Y ahí, más abajito, el grande en materia, decía Instrucciones para reconocer a un satánico En primer lugar, decía la revista Vistazo A un satánico, a un satánico se lo reconoce muy fácilmente El E.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.W.S. porque tiene entre 15 y 25 años o sea que buena parte de los presentes contra ese tipo de prejuicios hice esta canción que sería chévere que la cantemos con gente todos ahora que se sigue hablando en los titulares de satánicos después de vivir algunos años 50, 20 y 20 como saben que el mundo entero es una sola prohibición como saben que el mundo entero es una sola prohibición porque me lo que no conviene a su forma de presión oiga señor prohibicionista corriendo yo me creceré mis pantalones tengo abajo mis manos arriba a poder tan solo una cosa le pido que me escuche usted bien proíbame el impero proíbame el luchín proíbame ser joven proíbame vivir proíbame de todo lo que se puede imaginar pero no me prohiba pero no me prohiba nunca y no y no y no cantar y así si no me pide si me mata usted desde mi empurra cantaré voy a ser yo prohibicionista voy a ser yo prohibicionista voy a ser yo prohibicionista prohíba todo lo demás pero nunca me prohiba Luchino y no, y no faltan, ya que ya no digan. ¡Prohíbame mis pelos! ¡Prohíbame Luchy! ¡Prohíbame ese flaco! ¡Prohíbame Vivi! ¡Prohíbame usted todo! Lo que se puede imaginar Pero no me podría Luchino y no cantar Si rompe mi guitarra la remedaré Si me mata usted Yo me voy a cantar Oiga señor prohibicionista Prohíba todo lo demás Oiga señor prohibicionista Prohíba todo lo demás Pero nunca me toyíba ¡ Mickey noy 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 noy! ¡Noy noy 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 no! ¡Noy noy noy noy! ¡Se cañan! ¡Tamás!